Bueno chicos, y por último, pero no menos importante, tenemos el minijuego llamado Juego Pastoral, en donde vamos a ver las recompensas, en donde vemos que las recompensas no difieren de las anteriores, monedas yulón, coronas o perlas seguras y la posibilidad de conseguir un alma radiante. Y después tenemos la otra cosita que viene a ser el embrujado, en donde tenemos la posibilidad de conseguir recetas de cadenas aceradas de nivel 6. Saben que son las cadenas aceradas de nivel 6, ¿no? Sí, son las cadenas que no solo nos dan tiempo de recarga como las nivel 5, sino que también nos dan el bono de las cadenas aceradas nivel 5 de daño de arpones. Que las cadenas nivel 5B, originalmente se llamaban así, nos daban 50% de daño de arpones, creo, si mal no recuerdo, y 6% o 6 campos de arpones adicionales. Pero claro, cuando llegaban a nivel 5 las podías hacer o 5 de velocidad o 5 de daño de arpones. Y cuando las subís a nivel 6 se unifican ambas cualidades, ¿sí? Con lo cual tendrías una cadena que no tiene más bono de recarga que la nivel 5 de recarga, ni tiene más daño que la nivel 5 de daño de arpones, sino que tiene ambas cualidades, ¿sí? Vas a tener daño de arpones y recarga de cañones. Con lo cual vas a poder arponear y hacer NPCs con cañones y pegando una, teniendo una recarga aceptable. Después, recetas de lámparas de tormenta de nivel 5, ok. Mejora de cañón baluarte, mejora de cañón baluarte. Y recetas de cuadernas reforzadas de nivel 5. Recetas de mejora de cañón baluarte es nivel 1 y nivel 0, ¿no? Sí. Recetas de cañón baluarte directamente, perdón. Pero bueno, el tema es ese. Ya estuvimos viendo los juegos anteriores que... Yo, por ejemplo, quería conseguir almas y estuvo complicado conseguir almas porque, de hecho, todavía no conseguí almas. Así que vamos a entrar a la versión de pruebas del juego pastoral para ver a qué nos enfrentamos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a entrar y vemos que tenemos a un NPC y una zona a donde tenemos que llevarlo, ¿sí? Y claro, nos tenemos que alejar y atacarlo desde lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo ataco estando acá cerquita, no se va a mover nada, literal, no se va a mover nada el NPC. ¿Sí? Estamos viendo que ni se mueve, ¿se entiende, no? En cambio, si lo atacamos desde más lejos, el NPC se va a desplazar. El objetivo es que llegue a esa zona que estamos viendo ahí, ¿sí? Desconozco si le tiro con luminosa si se mueve más, o sea, si... Pareciera que no, ¿no? O sea, se desplaza lo mismo, al mismo ritmo. Así que bueno, vamos a seguir con munición hueca. No hay mucho más que hacer, ¿sí? Tenemos un tiempo de 3 minutos, creo que era. Y calculo que tendremos que llevar la mayor cantidad de estos NPC a esta zona. Aunque desconozco si cada vez que entregamos un NPC, cambia la zona o se mantiene, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa. Ah, miren, cambió la zona. El NPC, no sé por qué, arrancó moviéndose, ¿sí? Seguía con la misma trayectoria que traía de antes. Y la zona cambió, ¿sí? Desconozco cuántas posibles zonas hayan. Por ahora estamos viendo que solo hay dos, ¿sí? Una en el equivalente a punto 2 de la zona de juego. Y otra en la zona 3. Asumo que habrá una en la zona 1 y otra en la zona 4, ¿sí? Pero desconozco si hay en los puntos intermedios o no. Ah, dejé de atacarlo. Bien, bien, Toshi, bien. Bueno, ahora, de vuelta a punto 2, hijo de puta. Estamos viendo que la velocidad es bastante detestable, ¿sí? La verdad que me da asco que se mueva tan lento el NPC este. Con lo cual no creo que pueda hacer más de 3 intentos, o sea, más de 3 NPCs. O sea, y con suerte 3 NPCs porque la verdad que estamos viendo que voy a llegar al tercero con lo justo, creo. Bien. Recordemos, este juego no es de hacer daño, sino es de ser paciente y saber en dónde pegarle al NPC para que vaya en la dirección que queremos. Es básicamente lo opuesto a la ondina, ¿sí? Es básicamente lo opuesto a la ondina, ¿sí? ¿Se acuerdan? La ondina en el minijuego de la supervivencia de Ojiía. Que le pegábamos a la ondina en determinada zona. O sea, desde determinada zona y la ondina se desplazaba más o menos hacia donde estábamos nosotros. Bueno. En este juego le tenemos que pegar desde el lado opuesto y el equivalente a la oveja, ¿sí? O a Alice, ¿sí? El NPC este. Se va a desplazar hacia donde nosotros querramos. Ah, miren, en punto 4 también hay otra zona, pero ya esta no llegó con 5 segundos, lo siento. Pero ahí nos quedamos. Y aprovecho para recordarles que para este minijuego la ayuda o el truco sucio es usar los clavos magnéticos. ¿Sí? De paso vamos a revisar el tema de los logros de temporada. Que no me interesa hacer logros de temporada, pero bueno, si está. Oh, miren. 150 NPCs para conseguir 50 monedas del esfuerzo. ¿Sí? Y después... Chupala, hacer 10 mapas de estos. 10 mapas para conseguir 2 monedas del esfuerzo. ¿Después cuántos me piden? ¿Alguno ya lo completó? No sé, los leo. Cualquier cosa los leo, ¿sí? ¿Cuál estábamos? El pastoral. Vamos a hacer el pastoral en versión normal. Y después vamos a hacer el pastoral en versión embrujada. ¿Sí? 10 boletos me cuesta la primera entrada del día. Pagamos e ingresamos. Marcamos Alice y vemos dónde está la zona. En punto 1. Ya confirmamos que hay una en punto 1, 2, 3 y 4. Aunque sea por ahora podemos confirmar eso. ¿Sí? Y bueno, después también tengo curiosidad de ver cuál es la ayuda que nos da la versión embrujada. Porque vimos que la versión embrujada difiere de la versión normal con esas zonas. Por ejemplo, el juego anterior que hice, que fue el de... ¿Cómo se llama? El de los Lucas. Aparecía una zona con unas espaditas. Que la verdad que no noté ninguna mejoría en cuanto al daño. Sí, quizás si no me tiraba la carcoma, ahí hubiese notado dicha mejoría. Pero bueno, ansiedad. La carcoma la había tirado. Y... ¡Oh! Terminó el primer video. Bien. ¿Dónde apareció? Punto 4, no. Punto 2, entonces. Por descartes. El punto 2 es la puta madre que lo parió. Bueno. Vamos a llevar esto. La verdad que creo que es el peor jueguito de todos este, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Hoy quiero que vaya para arriba y miren para dónde va. Va para el costado el hijo de fruta. Quiero que... O sea, en diagonal. Quiero que vaya y no va en diagonal el forro. ¿Dónde va en diagonal, mi amor? ¿Qué te cuesta ir en diagonal? Espero que cuando usemos el buffo de las uñas magnéticas o de los clavos magnéticos se desplace mucho más rápido esto. ¿Sí? Ahí vamos que va agarrando ritmo. Agarra ritmo y dirección el vector, ¿eh? Me agrada. Ahí me moví. No hay línea recta la puta. ¿Ven? Se nota, ¿no? Cómo funciona que si lo atacamos en línea recta, va en línea recta. Y ahora queda otra vez a punto uno, hijo de puta. No llego ni ahí. ¿Y por qué fuiste para abajo, forro? Sí, estoy hablando solo. Vaya novedad, ¿no? Bueno. Lo bueno es que es bastante sencillo realizar esto. Sí, podemos hacerlo con una mano. Y ahora nos quedaría la versión embrujada, ahora que lo estoy pensando inclusive. ¿Ven? Por ejemplo, ya acá llevar las tres se me dice imposible. ¿Sí? Y en la versión de entrenamiento pude llevar las tres. En esto también se ve involucrada la sabrosidad de... ¿La sabrosidad existe esa palabra? O quizás la inventé. Pero bueno. La suerte, por así decirlo, de... De bueno. De... Ah, quédate quieto. No te muevas. Bueno, lo bueno es que los ralentizantes no lo afectan, ¿sí? O lo afectó. No importa. Llegamos a dos. ¿En qué puesto quedé con dos? De curioso nomás. No ha sido lo suficientemente bueno, hijo de puta. Peor que eso no podía. O sea. Yo creía que el anterior había sido malo. El minijuego anterior. El de... El de los Lucas. Y no. Este fue peor. Bueno, vamos a hacer esta. ¿Sí? Recordemos que vamos a usar los clavos magnéticos. Bueno. Entramos. Y nos tiramos el buffo de los clavos magnéticos. Eh... ¿Qué onda? ¿Dónde está la zona? Bueno. Estamos viendo que está... Ah, en punto 2. Bien. Bien, pendejo. Che, ¿yo me muevo más rápido o qué onda con esto? El NPC se mueve mucho más rápido. Así que quieren que les diga. ¿Qué bueno me da? 400 de velocidad. Pero ¿me da 400 de velocidad a mí? Entonces lo podría como que combinar con el otro, ¿no? Bueno. Uno menos. ¿No? Sí, uno menos. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿No aparece? No me jodas que he sido de largo. Che, ¿esta zona qué es? ¿Me sitúo acá? Ah, y aparece acá. Creo que es poronga. O sea, ¿tenemos que ir nosotros a solicitar el NPC? ¿Qué mierda? Lo bueno es que va más rápido, ¿sí? Lo malo es que es una mierda tener que situarse en ese circulito al verde. Si lo hubiese sabido, lo hubiese hecho de entrada. Le pegamos por acá para que vaya un poquitito en diagonal. Diagonal, chabón. Diagonal. Agarra diagonal. ¿De dónde me dejas el círculo a verlo ahora? Es un parto tener que hacer esto con el circulito a verlo de mierda este. Para pedir donde salga el bichito. ¿Pensé que sale acá? No, lo detesto. No, este no me gusta para nada. Yo que tenía esperanzas de decir, bueno. Me pongo con este y aunque sea consigo recetas. Y algún día conseguir cadenas nivel 5 de arpones y las subo. Pero creo que no va a ser el caso. Che, ¿dónde está el círculo, Carla? Es odioso, ¿no? La verdad que estresante a más no poder. O sea, es como que no lo sé. Uy, este salió adentro de todo bien. Ahora tenés que ir para abajo. Tenés que ir para abajo, forro. Para abajo. Seguí esa línea, ¿sí? Esa línea. Te voy a atacar así. Muy bien. Y ahora, ¿dónde larga el círculo? Círculo verde. Acá no está. Acá tampoco. No, 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 no. Conmigo no va esto del círculo verde. Otra vez está acá. Decime que aparece. No, ya está. A este no llegó. Bueno, ¿qué dice? Uno más que la versión de entrenamiento. La puta madre. Bueno, ustedes fíjense si vale la pena o no vale la pena hacer ese gasto de almas malditas en estos bonos. Ah, miren, saqué 15 malditas. Bien. Fue extraordinario. No fue perfecto, pero bueno. ¿Y en qué puesto quedé? El juego pastoral. Ah, miren, 22. Igual tenemos que sobrevivir ahora. Hijo de puta. Yo hice 8. ¿Esto qué será? Que nos cuenta. O sea, todos los que hicimos. Porque no hice 8 recién. Vamos que... No los conté, pero 8 no hice. Igual como les dije, la recompensa es un mapa bono. Es como que... Me interesa, pero... ¿Realmente me interesa? No lo sé. Yo prefiero las monedas Shulón que me dan los... Los... Los Pothman y los otros barquitos. ¿Sí? Así que bueno, chicos. Nos vemos. Espero que les sea de utilidad esto. Y bueno, recuerden. Acá en las pantallitas finales les salen los otros 2 videos que hice de los... De los otros 2 minijuegos de este evento. Y... Y poco más. No hay mucho más que decir. ¿Sí? Recuerden. Tenemos los clavos magnéticos, la carcoma y... El viento en popa. Que nos sirven para cada uno de los diferentes juegos. ¿Sí? Calculo que en la miniatura de cada uno de los videos se estarán viendo... Cuál es el... El buffito que les conviene usar en cada... En cada uno. ¿Sí? Nos vemos. Y recuerden. En descripción del video tenemos los... Minutos y segundos de cada una de las entradas. Chao. Chao. Perdón. No chao. ¿Qué carajo estoy diciendo? No chao.